Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 12 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4297 de Superastro Sol. Para hoy lunes 18 de julio nos acompañan los delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, número ganador. Siete, ocho, tenemos el número seis, dos, signo acuario. Verificamos, siete, ocho, seis, dos, signo acuario. Siete, ocho, sesenta y dos, signo acuario. Delegado, por favor, me confirme si el resultado es correcto. Correcto. Consulte los resultados en nuestra página web.